¡Suscríbete! 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 Bien, mis cochitos, llegó la hora de presentar a la Maizota de aquí, la reina de toda esta fiesta, la que pagó todo el molorrio del hijo, la Maizota Amazota, no está tan amazota, es la mera, mera maestrimadrina del brindis, mis pecosotas, mis petacas, aquí va a ser la presentación de nuestro brindis para nuestro Víctor. Amazota, gracias Nacrona, mira, si yo no ando tan equivocada, este me salió chiquito, que muy épicos, por eso a mí me voy a extrañar tanto al mundo, además el Víctor ya se anda dando mucho, que pensación no más, porque antes eran uno y alguien, y ahorita, y ahora que está comenzando bien, a ver, les voy a pasar sus copas, para que las vayan preparando, todos preparen sus copas, Ah, sí, sí, se manda. ¿Víctor? ¿Víctor? Tú ya sabes todo lo que te deseo, Víctor, todo lo que te deseo, manto. Mira, cuando me fuiste a pedir el favor de que te pagara la boda, yo todavía lo pensé, porque dije, ¿cómo, qué me puede dar el Víctor para que yo decida bajarle la boda? Porque la naca, hijo, neta, 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 ¿por qué con ella, güey? O sea, pero aquí vas a tener microseguro, mira, pero después me das una visita sin querer a Nacodá, porque en Nacodá podrá tener su paquetote, pero tú tienes tu encanto, Víctor. Pues, miren, bien, qué bueno que nos pudieron acompañar hoy todos, eh, la verdad es un gusto que hayan venido a la fiesta que está pagando mi papá, tuvimos que vender por ahí un par de micros para poder darle de tragada a todos. ¿Eh? Toma, Cauticlán se vino, hay gente que ni he visto yo, en el pueblo, han de haber venido de afuera. ¿Estaban en Nacionistas? Ay, sí, mira, ese se ve bien fino, hasta de hablar inglés. Rápido se vienen, no vienen, no pueden levantar, son pocos de ellos. ¿Invitaba, invita? Sí, invitaba, invita. Es que vienen unos de los United, ¿ves? ¿Aquí es un güerito? Sí, ya viene terminado. ¿Yo es pinglis? ¿Es pinglis o no es pinglis? Oh, my God. Mira, lo bueno de terminar la nocturna, guay. Bueno, les invito a todos los presentes a que levanten sus copas. Ay, no manches. No, no tiene nada, ¿eh? Sin mandar, mandar, trae, ¿verdad? ¿A poco no les ha llamado nada allá? Allá va. No puedo permitir eso. ¿Dónde está mi papá? Quiero que les sirva de beber. ¿Están secando? No manches, con razón. Y grita porque ya, 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 ya no tienen saliva. Sí, a ver, fuerte el aplauso para el vito. Y la nicarazna. ¿Cuál es la razón como fue que se quedó con la nicarazna? Mamá, nos los quitó porque dice que aprieta. Pues está aprieta. ¿Cómo la ves montar? Está aprieta. Está aprieta, la aprieta. O sea, lo entiendo, pues, el vito como que tiene gustos, saborígenes. Todo esto, todo esto, rubia natural. De todas partes, el rubia. Bueno, bueno, ya esa es otra historia. Si nada me creen, pregúntenme a Anacolás. Oigan, por cierto, les recomiendo a Anacolás. Pues ahí no lo creen, a Anacolás. Mira, ahorita no, porque no me gustan las claves ajenas. Yo ahorita le iba a preguntar a Anacaranda que a qué le supo el beso. Bueno, entonces, a la de una, brindamos. Ay, ya no tengo. Ay, de la botella. No te preocupes, Marta. No soy muy chocante. Sí te corto dinero, pues, pero, pues, no se me olvida el barrio. ¿Te acuerdas, Vitor, cuando tomábamos de caguama? Así, así de pico. Ay, perdón. ¿Están sacando eso? Ay, seguro fue con aquel. Ay, pero si quisieras, papacito. ¿Esto? Bueno, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Salud!